InstaGaming, grandes juegos con grandes descuentos. Hola buenas chicos, ya estamos aquí otra vez con otro capítulo de Star Wars Battlefront 2, la campaña, y vamos a continuar. En este caso, como podéis ver, tenemos a Luke Skywalker, vamos a ver por donde tenemos que seguir, que la verdad es que no tengo ni idea, ni puñetera idea, lo bueno de los Jedi es que pueden hacer estas cosas, como saltar ahí 500 km. Los abatimos, no sé si están ahí abajo, no sé si hay que continuar abajo, no, para allá, para allá, vale, de vez en cuando saca la espada láser o la guarda, no sé por qué. Vale, usemos la puerta, de paso la tenemos. Parece que el Imperio también está buscando. Nos hemos cargado ya todos estos movidos, voy a buscar a ver si hubiera gustado una caja o algo. Hay un Menda que me ha disparado, ahí está, vale, ya lo he visto. No salto tanto. Vale. Y aquí vienen los refuerzos. ¡Sacármese arriba! Vamos a parar un poquito aquí los golpes. ¡Vamos! Vamos a parar un poquito aquí los golpes. Si conseguimos que no nos den durante un poquito, pues lo regenaremos porque nos han dejado ahí un poco estupendo. Vale, damos con la fuerza. Conseguimos un poquito de cobertura. Ahí tenemos mucha lentura. Al final tenía que pasar, tenía que pasar. Nos estaban bajando mucho y no había mucho que pudiéramos hacer. Vale, vamos a continuar esta vez. Vamos a intentar usar un poquito más la fuerza. No quería que pasara esto. Pues los hemos cargado a todos, ahora sí. Y entramos. Hay algo aquí abajo. Entramos en las puertas. Algo antinatural. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. Vale, vamos a coger carrerilla. Y un saltito. No. ¡Aquí está! Hemos recibido un poco de daño por el tema de la explosión de la ametralladora, esa que había ahí. ¿Lo sigo oyendo? ¿Qué pinta de que esta gente sigue estando aquí? Vale, continuamos avanzando. Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. ¡No, no, no! ¡Eso no servirá! ¡Esto sí! ¡Espera! ¡Aquí está! ¡Gracias! Mira Luke, ahí salvando a los soldados del imperio. ¡Gracias! Me dejaron otra opción, pero tú sí. ¡Más bichos! Protéjeme y te protegeré. No me queda más remedio. Vale, vamos avanzando por aquí. Salen algunos bichos. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar. Parece hormigón. Se enfurece al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo. Vale. Hemos libreado esta cueva para que pueda pasar aquí el coleguita. Los extraños amigos que hacen la guerra, de verdad. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con él. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. ¡Estamos despertando a los bichos! ¡No los contentes! ¡Sigue trabajando! Estos bichos no parecen muy contentos. Estos bichos no parecen muy contentos. ¡Todo aquí al coleguita! Al coleguita. Tanto como juguéramos. Como no nos dejen de cesar un poco Vale 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 Vamos a otro terminal Estoy llena yo Lo abrimos Cuatro minutos para que explote el sistema Cuesta creerlo, pero la verdad es que me alegre que estés aquí Yo solo no lo habría conseguido Los dos hemos tenido suerte Esto se escupen además No es que solo te ataquen al golpe Y la verdad es que se estén jugando Y la verdad es que no lo habría conseguido Tienes que se queje Quienes que se estén no lo haría Y la verdad es que no lo haría No hay que ser Continuado No hay que ser Sin embargo, es que me parece que me alegre que sentí No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí con la llave? ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Yerai era en secreto uno de ellos? No, estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo Chaptarra. Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. Pero ¿no crees que el imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Dale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. Aún hay conflicto en tu interior. Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el imperio, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Ha habido a dar con un lugar. El saludo. Perfecto de una magia singular. Es tu turno. Sobrevivir aquí lo suyo va a costar. Si los ogros te quieren despellejar. No estoy listo. ¡Más no temas! Yo sé que hay un héroe en tu interior. Está en tu corazón. ¡Más no temas! ¡Más no temas!